La Cámara de Diputados, las bancadas de los tres principales partidos de oposición se unificaron en un frente común para aprobar solo por 10 días la exención del estado de emergencia y no 25 como lo solicita el Poder Ejecutivo. Estos legisladores afirman que el gobierno saca provecho político a la crisis y exigen transparentar su accionar. Catherine Díaz nos amplía más detalles desde la Cámara Baja donde aún no inicia la sesión para debatir el proyecto. Buenas tardes, Catherine. Gracias, muy buenas tardes. Esta sesión estaba programada para iniciar a las 11 de la mañana de este jueves. Sin embargo, ya pasadas más de tres horas no ha sucedido esto. Pues según algunos diputados de la oposición, el oficialismo que dirige esta Cámara Baja está dando tiempo a que lleguen legisladores del PLD que todavía están ausentes. Esto para lograr tener los votos necesarios para que se apruebe esta solicitud del Poder Ejecutivo tal cual la envió por 25 días más del estado de emergencia. La oposición se ha unificado básicamente los tres principales partidos de oposición para asegurar que estarían dispuestos en apoyar estos 10 días solamente porque consideran que en este tiempo el gobierno pudiera masificar la acción que está emprendiendo para enfrentar el COVID-19 y así obtener mejores resultados. Afirman que en este tiempo que ya ha tenido el gobierno para trabajar contra la pandemia, lo que ha hecho básicamente es politizar las acciones, sacando ventaja para el candidato oficialista. Vamos a escuchar las declaraciones de los voceros de estas principales bancadas en la Cámara de Diputados. El partido de la liberación dominicana de manera prepotente no aceptó propuestas de flexibilización que nosotros hicimos. Estábamos dispuestos a votar para que se mantuviera el estado de emergencia hasta el día 31, pero ellos insisten en que son 25 o nada. Hemos propuesto el condicionamiento de la extensión de este plazo y sin embargo y en adición a eso hemos estado de acuerdo en prorrogarlo por 10 días. Además, el oficialismo entiende que 13 días no es suficiente, entonces nosotros mantenemos esa posición, recuperamos, o bien sea, volvimos a la posición planteada anterior que fue de los 10, nos mantenemos en consonancia. En este momento el presidente de la Cámara de Diputados se encuentra reunido en su despacho con los voceros de estos partidos de oposición tratando de conciliar un punto medio en el periodo de extensión que estarían aprobando para este estado de emergencia. Mientras tanto, los diputados se esperan en el salón de la Asamblea Nacional donde se tiene previsto realizar esta sesión. Algunos han bajado al restaurante a almorzar y luego reintegrarse cuando así sea necesario. Estamos al pendiente, pero por el momento es todo. Retorno con ustedes. Catherine, gracias.